Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen simboliza el yugo que Cristo nos invita a cargar y que María nos ayuda a llevar. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, continuamos de la mano hoy en el séptimo día de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Iniciamos todos con mucho fe, con mucho amor, yendo de la mano de Nuestra Mamita María. Por eso todos decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y a apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con tus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Día séptimo. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo escapulario diste a los que devotamente lo visten un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo y de las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros. Te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal para que en todas las tribulaciones y peligros encuentre la seguridad y las tentaciones. Salga con victoria, logrando siempre tu especial asistencia. Para conseguirlo. Amén. Tú que eres la armadura del que lucha, danos la defensa de tu santo escapulario. En este séptimo día de la novena a nuestra Señora del Carmen, digamos todos, te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal para que en todas las tribulaciones y peligros encuentre la seguridad y en las tentaciones salga con victoria. Amén. Amén. Virgen del Carmelo la que nos dé a través de la intercesión a tu amado Hijo, la libertad plena de nuestra patria Venezuela y también la paz en nuestros hogares y también la paz en nuestros hogares y en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, o suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario, los imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcance los premios que prometen por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Nuestra Señora de Coromoto, te pedimos que nos des la paz en el mundo entero. Tú, que eres nuestra Reina del Carmelo, oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría. Aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Dios, asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia y presentadme a la Augustísima Trinidad como hijo y siervo y devoto vuestro para alabaros eternamente y bendecidos en el paraíso. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos.